Bueno, acá tenemos DVD Daiwo para automóvil, bueno, ideal, ya, tiene su respectiva conexión, los 12V, ya, que se puede conectar a la parte del sinicero, ya, su DVD, su estuche, todo correspondiente, su control remoto, viene siendo esto, viene siendo este, control remoto, viene con eso, y su respectiva pantalla DVD, ahora lo vamos a encender, bueno, dice, no tiene disco, bueno, como se aprecia, no disco, ya, no disco, ahora vamos a centrar un CD, bueno, es algo un poco antiguo, pero, para que puedan apreciar un poco, lo de este DVD para colocarlo en su vehículo, la está leyendo, aquí también pueden apreciar, vamos a hacer, la que se, con el sol remoto, ya, vamos a hacer, aquí en la parte del control remoto, ¡Gracias! Un poco van a mostrar, para hacerlo tan latero, lo del DVD, su DVD, para colocarlo se podría anexar a la radio del vehículo y su respectiva pantalla, su control remoto también, todo impecable, y viene con su estuche, y bueno, eso nos podría decir, ¿ya?